Este es un tema para su licenciado mayor lucrado acá, para su hijo, el junio, en la prefectura, y para todos los gendarmes y gente de la prefectura, con todo el método. Saber, el sol está tan alto, tengo, casi es la medianoche, eso pasa en verano, tengo, cerca la cordillera, por donde la bandera, la mía con su sol, con su sol. Y ante mis ojos tengo hoy una cara alta donde tú me preguntas cómo estoy aquí en el sur. Y yo te digo, corazón, que la patria es como tú, como mamá, como papá, y la defiendo aquí en el sur. Con todos los muchachos salimos de campaña, por grandes calladones, por lagos y montañas, y en medio de los bosques, de lenguas y de hojales, temprano de mañana cuando el sol, apenita con sus gestas asomaban. Con el canto de aurora, levamos al cielo nuestra celeste y blanca. Y no puedo decirte en verdad lo que siento, porque para contarte me faltan las palabras. Solo sé que Dios me puso ante mis ojos este largo camino, y que estoy orgulloso, pero muy orgulloso de ser argentino. Y, y, ante mis ojos tengo hoy una carta donde tú me preguntas cómo estoy aquí en el sur. Y yo te digo, corazón, soy que lafalias como tú, como mamá, como papá, y la defiendo aquí en el sur. La, 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 y la, 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 y la, 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 la,, la, 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 y la, 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 y la, la. ¡Bravo, aplauso!